hey amigos miren ya tenemos desde las 10 de la mañana caminando y son las 4 de la tarde se me andan muriendo se anda del cansancio que ya no aguantan los pies pero aquí vamos a echar un chico saludable y el no tan saludable miren aquí vamos ahorita en la 11 calle vamos ahorita hacia el taller porque como ustedes saben ya es costumbre el carro está bañado y vamos a ir ahorita al taller a ver si lo podemos bueno a ver si ya está si ya está listo porque el taller está en el taller vehículo y no sabe allá va jimmy ve el mecánico ve no no es él no dice no lo conoce yo creo que es levo pero vamos a ir ahorita a buscar al mecánico ojalá ya tenga listo el carro y para irnos en el carro para la casa si uno no va a tocar caminar más gente porque estamos bien retirados del taller para la parada de buses más cercana estamos verdes verdes la de linza es la más cerca pero igual está cerca está lejos desde barrio el ángel hasta linza caminando está lejos pero no importa para eso son los piecitos para caminar gente así que aquí vamos por barrio san miguelito miren compramos unas mieludas hay disculpen que no le grabo cuando compro y es que a mí no me gusta grabar sin el permiso de ver la gente yo soy de los que pide permiso para grabar vaya copidito agarre una ahí soy de los que pide permiso para grabar y si no tengo el permiso no grabo entonces mejor a veces solo compro fija tan buenísimo bueno bueno aquí vamos en el barrio san miguelito están bien suavecitas porque hay unas que son todas duras y esas a mí no personal no me gustan así miren esta es la 17 calle ve y aquí vamos a encontrar también la 17 calle esta 17 y la que acabamos de ver también esta 17 avenida y aquella 17 calle entonces esta 17 calle se junta con la 25 avenida de santa ana perdón con la 25 calle así es y nos vamos a tirar por allá nosotros para pasar corriendo porque no hay de otra aquí no no hay como que pasarela no hay no hay así que nos vamos a tirar corriendo por ahí para llegar al otro lado obviamente y llegar al taller que está por allá vamos a aprovechar el boom del bus para tirarnos en la calle miren este bayuco eh miren a propósito quiero comentarle han dibujado líneas para peatones no 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 para bicicletas han hecho ahí fue púchica me pasé llevando me pasé llevando la rama gente vienes a la salida esta les comentaba que bonita esta esta calle miren no sabía que habían arreglado esta calle esta bonita ahí como les comentaba esa es como la ciclovía la han hecho alrededor de todo de la única es hasta metro centro la ciclovía en santa ana aquí venden no sé si para francés o pizza venden aquí empanadas chilenas son empanadas chilenas empanadas chilenas así que vamos a ver que nos dicen si ya esta el carro o todavía no ya esta el fondo miren el carrito ya esta el fondo destapado gente eso quiere decir esta en el doctor el bebe miren miren por donde andamos ahorita siempre caminando por aquí esa es la colonia no sé como se llama pero estas calles tienen nombre de octubre 1 de octubre 10 de agosto 15 de septiembre y nombres así tienen esta colonia aquí a un costado bueno antes de llegar a metro centro así son los nombres de estas calles una calle se llama 15 de octubre la otra se llama 10 de noviembre la otra 1 de agosto y así los nombres que tienen estas calles ya cansadísimo va el tipo este mañana no se va a levantar dice mañana no se va a levantar dice mañana no se va a pagar el día que descanso le compré un par de zapatos para que no se quejara que están más que pagados ay la camisa me vas a pagar la camisa no ahí en la casa te lo pago me dijo más que pagados están esas cosas hemos caminado desde las 9 de la mañana hasta ahorita pero ni cuando salgo desfilando yo ya hice perdido ese piso gente ese no me va a pagar no me va a pagar no me va a pagar no no lo voy a pagar jajaja ay caldo y tobillo está súper hinchado más que estoy recién operado yo estoy también enzapado del hombro pero camina aquí ando con la mochila ya tobillo bien bien nada anda este va hasta que llegamos a la avenida independencia miren aquí vamos a entrar a la calle para el INSA para llegar a la del bus miren este 4 plazas un nuevo centro comercial que han hecho aquí en Santa Ana aquí sobre la 31 calle la que viene o la que va para el INSA ahí está eh amigos miren esta calle no tiene aceras no se puede subir a las aceras hay gente miren esta calle no tiene aceras aquí no se puede caminar miren aquí a ley toca caminar por la calle vení pues y a veces hay carros parqueados aquí así como aquí miren hay carros parqueados y el peatón le toca caminar media calle que barbaridad no se puede caminar no se puede caminar miren le estoy diciendo yo que vayamos a comer con el gorila no ya no aguanto que ya no aguanta dice tengo que llevar los mandados ay dios que ya no aguanta dice es que tengo que llevar los mandados no se puede caminar va ni modo vamos a parar el bus aquí entonces va ni modo vamos a parar el bus aquí entonces nos subimos a luz gente vamos para la casa jaja el cholo el cholo Gracias.